Buenas noches, ¿cómo están? Raza de Manes TV. Aquí estamos con un amigo mío, carnal. ¿Cómo estás? Preséntate, carnal, para la raza que no tiene el gusto de conocerte. Soy Skilled, The Little Bad Boy, directamente desde TR Records, ZK Producciones, la calle Records, carnal, Mezcal Crew. ¿Tantos records, carnal? A huevo, bro. Digo, pues uno en el camino se va forjando, ¿no? Aquí vamos a hacer una serie de preguntas, cuestiones de personal y de tu carrera para la gente que no te conoce que sigan tu música. En primer lugar, carnal, lo que siempre se pregunta, ¿cómo empezaste en tu carrera? ¿Qué fue lo primero que hiciste o que lo primero que escuchaste hip hop que tú dijiste, quiero cantar, quiero hacer ese tipo de música? Pues la verdad, yo creo que todos empezamos, por decir, la gente de mi edad empezamos con Notorious B.I.G., Tupac y todas esas corrientes que salieron en ese año. Te estoy hablando de la old school porque no soy un cantante joven tampoco, ¿no? Pero, te digo, todas esas corrientes llegaron de que el crew de mi barrio empezaba a hacer rap, empezaba a hacer freestyles, empezaba a hacer sus primeras canciones. A los 14, 15 años empezaron ahí a hacerlo. A mí me interesó también, aparte de que yo sabía hacer cosas coreadas, cosas cantadas, también se me dio un poquito de lírica y un poco de poesía. Y pues ahí empezamos, digo, todo empieza por un gusto, por el querer hacerlo y ahí empezamos, ¿no? ¿Qué estilo de música se considera Skills? Hay diferentes tipos de rap, ¿cuál es el tuyo? El mío, el mío, el fuerte es el R&B. El R&B, pero por decir, como mi nombre dice Skills, que son habilidades, tengo la habilidad de montarme en cualquier ritmo. Ya sea, he compuesto música banda, he compuesto música cumbia, R&B, rap, un poco de reggaetón en los principios. Allá, cuando el reggaetón empezaba, también me pidieron un trabajito así. Entonces, ¿cómo te digo? O sea, la influencia es la música en sí, no es una sola corriente que salga de que Skills quiere hacer esto, sino que Skills es empapar de música y hacer lo que se puede hacer con mi voz, ¿no? ¿Has recibido algunas críticas de algunas personas que te digan, oye, pues es que eres rapero, ¿cómo vas a estar haciendo cumbia? ¿Cómo vas a estar haciendo reggaetón? ¿Has recibido ese tipo de comentarios? No, la verdad no, porque te digo, estoy en Mezcal Crew, que es un crew que se compone básicamente de un género cholero, más, un poquito más gangsta, está Soldados del Reino, está Milicia Mexicana, está Criminal OG, están varios géneros, están varios grupos que son de género cholero, pero no he recibido crítica, ¿por qué? Porque simplemente lo que hago en mi, con lo que puedo hacer con mi voz no se compara con la que yo hago con mi música en sí. Yo hago mi música, yo tengo mis principios que son el rap, el hip hop, el R&B, todos esos ritmos urbanos, pero también tengo conocimiento de otros géneros, entonces yo siento que puedo hacer otros géneros, componer otro tipo de canciones para beneficio mío, ¿no? ¿Para qué tipo de personas o para qué grupos o subculturas va dirigida toda tu música? Mi música, por decir, cuando hago trap, es para la gente que le gusta bailar, mover el cuello, mover el cuerpo con un buen bajeo, con un buen ritmo. La música R&B que yo hago es para la gente que le gusta, o las chicas, ya sean hombres también, que tengan un cierto apego por las cosas sexosas, eróticas, con un poco de maleanteo, ¿no? Pero te digo, mi música es, yo la hago de corazón para la gente que la quiera escuchar, no tengo un estilo de gente que yo diga, ¿sabes qué? Esta gente es la que debe escuchar mi música. Para mí, bienvenido a toda la gente que quiera escuchar mi música. ¿Qué harías tú para llegar a las nuevas generaciones? ¿O te gustaría llegar a ellos, a los chavitos que apenas están empezando a escuchar rap? Pues sí me gustaría, la neta, porque, digo, son gente que se está sumando, porque muchos años atrás había gente que solo desencajaba en el género hip hop. Hip hop, rap, hip hop, rap, no aceptaban otros géneros como el R&B, o no aceptaban otros géneros como los subgéneros que han venido saliendo del hip hop. Entonces ahora las nuevas generaciones escuchan una gama extensa, todavía un poquito más de lo que es el hip hop. Más de ritmos, más de líricas, más de punchline, más de flows. Ya se meten más en otro tipo de cosas. Entonces sí me gustaría llegarles, pero como te digo, o sea, mi música es para el que la quiera escuchar, a nadie se le va a forzar a escuchar un tipo de música. Ok. ¿Tú cuál crees que es la línea que separa a un artista underground, a un artista comercial? Lo que lo separa es la línea de querer hacer las cosas en grande. Un underground nunca va a salir adelante o nunca va a dejar de ser underground si su música quiere que la escuche la gente que está encerrada solo ahí, que no te vendas, que obviamente el comercio te va a llegar. Si tú haces una música muy buena, aún siendo underground, un día va a llegar el comercio y te va a buscar. Si tú lo aceptas, qué bien. Eso no significa que vas a dejar de ser underground o que tus raíces no vayan a dejar de ser las mismas que tú estás pregonando o que tú estás defendiendo. Simplemente, ¿sabes qué? A mí me ofrecen un trabajo porque yo tantos años he luchado, he hecho, me he gastado dinero porque hay que gastar en producción, en todo eso. Entonces, si tu mente no te dice, no, es que no te vendas, entonces tu música nunca va a dejar de estar ahí estancadita en cierta gente. A lo mejor hay gente que dice, es que ella es rapper, él sí me escucha, o él es rapper, él sí me escucha. Es que él escucha rock, él no me puede escuchar. Ahí ya depende de tu mente. Si tú haces rap y a un rockero le gusta, excelente, es una gente más que te gana. Entonces, esa es la línea, simplemente querer hacer las cosas en grande, querer que tu música se expanda. Así como los underground dicen que la música se expanda, que el género se expanda. Si no expandes ese género, si no expandes tu mente, a donde pueda llegar la música, siendo rapero, reggaetonero, siendo rockero, siendo popero, si no lo expandes a eso, tu música no va a dejar de ser underground. La gente dice, es que tú vendes tu música. Obviamente, si ya le invertí tantos años en mi música, si ya gasté tanto dinero, a lo mejor un día pienso que eso se remunere hacia mí. Entonces, yo digo, no le veo un punto negativo, le veo un punto a favor. ¿Qué es los proyectos nuevos de Skills? ¿Cuáles son? ¿Tienes algunas novedades, algún disco, fechas, o algo que la gente debería saber? Pues, fechas, ahorita todavía no. ¿Por qué? Porque el disco, los que estamos trabajando en el disco, que es la TR Records, estamos principalmente trabajando en el disco de TR Records, que es para unir a la gente que trabajamos en la misma disquera o en el mismo record, para unir nuestro público. Si alguien escucha el Tukpol, que el Tukpol me conozca a mí. Si alguien escucha el Tuzo, que mi gente conozca el Tuzo, que la gente del Tuzo me conozca a mí. Entonces, estamos trabajando en ese tipo de disco. Después saliendo ese disco, ahora sí van a empezar los discos individuales de cada grupo. Entonces, todavía estoy tranquilo, trabajando a gusto, trabajándolo bien hermético. No he sacado nada. ¿Por qué? Porque todo está bien hermético. De repente voy a estar soltando algunas cositas para internet, que eso es el disco para internet, más el disco que estoy haciendo para sacarlo físico y redes sociales, que es el serio de Skills, más el disco de TR. Entonces, hay varios trabajos ahí que todavía están un poquito tranquilos, pero próximamente ya están soltándose varios temas ahí para que la gente vea. De hecho, acaba de salir el disco de David Martínez, ahí tengo una colaboración con él. El disco de WD, ahí tengo colaboración con él. Y estoy sacando poquitos temas ahí para las redes sociales, para que estén al pendiente de lo que está haciendo Skills. Compartes a la gente que nos está viendo tus redes sociales, tu Facebook o tu Twitter, donde te puedan encontrar. Y invítalos, por último, a escuchar tu música, que es una excelente propuesta. Claro que sí, los invito a escuchar mi música, Skills, The Little Bad Boy. Algo de R&B, algo de trap, algo de rap, algo de conciencia también. Es un poco de todo junto en una sola persona, por eso es el nombre de Skills. Y mis redes sociales nos dicen SkillsGarcia en Facebook, Skills06 en Twitter, y SkillsAzizAzekas en Instagram. También la página de YouTube es SkillsOficial, para que estén al pendiente de los pocos videos que he subido, pero próximamente van a estar ahí más música para ustedes y para que conozcan más un poco de mí, ¿ok? The Little Bad Boy. Muchas gracias, esto fue Manes TV. Nos vemos a la próxima, suscríbanse. Bye. Manes TV. Unidas TV. Música Música Gracias por ver el video.